¿Los X-Men envidian a los Vengadores? Pues sí y no, ya que algunos mutantes han demostrado su desprecio a aquel equipo de héroes, y a otros principalmente porque no se han aceptado por el público, siendo venerados por las personas principalmente por salvar el mundo muchas veces, y a ellos los X-Men muy rara vez les agradecen por hacer lo mismo, llegando incluso a hacerlo en mayor escala, enfrentándose a villanos o amenazas mucho más grandes de lo que los Vengadores han enfrentado casi siempre, por ejemplo dioses o entidades cósmicas, haciendo décadas atrás cuando la ciudad de Nueva York le dio a los héroes más poderosos del planeta su propio desfile, que algunos hombres X mostraron su envidia a los Vengadores por las razones ya mencionadas, vaya dato, ¿no crees?